Bueno, ahora parece que estamos en vivo en todos lados Ahora sí estamos en vivo en todos lados Buenos días por la mañana Buenos días por la tarde Buenos días, especial Y gracias a todos los que están suscribiendo cada día Y más, y más, y más, y más Personas creen en que tenemos algo interesante para decir Así que gracias Gracias por apoyar nuestro trabajo Con ese botoncito que acá abajo dice suscribirse Ah, si todavía no lo apretaste Bueno, apretalo No pasa nada más que te suscribiste Y a nosotros nos aporta un poquito más a llegar a más gente Dice la lección de hoy Mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí Sería como que los resentimientos son Una nube negra que se aproxima Y te persigue y mueve La nube mueve el castillo Mueve el castillo, mueve la nube Nunca mejor dicho Ese Ese como le... Entonces, para que tengan ustedes claro Esa es la historia del cuento de Navidad Que le echó Gabo a una de sus hijas Cuando era niña Papi Papi, invéntame un cuento de Navidad Ah, bueno Mueve la nube, mueve el castillo O mejor dicho Se mueve el castillo, se mueve la nube A donde te lo quieres llevar Ahí va tu nube O sea que si tú no puedes llevarla La solución no es hablar de la luz en la oscuridad Sino traer la oscuridad a la luz en tu mente Ya entendí Yo cuando decía esto oculta Me imaginé Sería como el... El manto de invisibilidad No, no se ve Te ponés algo delante Un sobre todo Los resentimientos tapan todo ¿Y qué palabra? Yo no sé qué conexión tendrás tú con la palabra Pero yo Es como una palabra bastante embromada ¿No? Este es un resentido ¿Viste? Un tipo que... Este es un resentido Un resentido social Es como... Es algo muy grave Bueno, si tú te das cuenta En las situaciones políticas críticas Esas personas que de repente apoyan a alguien Que uno ve Oye, ¿cómo van a estar apoyando a estas personas? Si mira No se dan cuenta de esto Pero normalmente Esas personas que nos apoyan son resentidos Son cómodos Porque de repente No he buscado una mejor manera De encontrar algo diferente Quieren de repente Es que Que venga algo de afuera Y me lo resuelva Y también Es probable Que haya algo de envidia Envidia por lo que el otro tiene Y que yo no tengo Y que entonces Yo no me lo he merecido Porque Tú me lo has negado O sea, ¿cómo voy a lograr Yo llegar hasta allí Si yo no tuve oportunidad de estudio Yo no tuve oportunidad de este Yo no tuve oportunidad de esto Pareciera que me estoy metiendo En el ámbito político, ¿no? Pero Yo te voy a hacer una pregunta Y seguir ahí, ¿eh? ¿Podría decirse entonces Que la envidia es Una Faceta del resentimiento? Claro Porque Porque si yo estoy resentido Porque Estoy aquí Porque no tuve Las mismas oportunidades No pude tener Un Un padre Que me Respaldara Como lo tuviste tú Yo no crecí En la En el barrio lindo Que creciste tú Yo no pude estudiar En la escuela Que estuviste tú Además Yo crecí En un barrio Donde las condiciones Eran las que estuviste tú Entonces En el fondo Aunque yo no lo diga Sentía envidia por eso Pero aquí vienen Porque como estamos Hablando del curso Milagro La pregunta es Si todo lo que yo vivo Todo lo que yo veo Soy responsable De lo que veo De lo que vivo Entonces ¿Desde qué parte De mi mente Yo elegí estar allí? Yo le doy Yo le doy gracias Cuando reflexiono Sobre esto Yo le doy gracias Al Espíritu Santo Y digo bueno Espíritu Santo Gracias por guiarme Gracias por apoyarme Y gracias por estar En este lugar Donde por lo menos Puedo Puedo votar Puedo votar Opinar Y hablar Libremente Yendo al punto Con respecto A lo que es Ahorita La situación En Ucrania Si uno ve Un poquito De historia De la historia De este mundo Ahí no se le han puesto Fácil en esta vida Estar siempre Estar siempre Con la preocupación De que el vecino De al lado En algún momento Se va a molestar Y me va a invadir Me va a bombardear O sea Y uno piensa Que es allá En Ucrania Oye Cuando tú vives En un barrio Como decía alguien En estos días Yo vivo En un barrio Lindo Tiene naturaleza Tiene Cosas agradables Oigo los pajaritos Pero el vecino De allá atrás Es zorro Y es Como decimos En Venezuela Es guapo Y apoyado Porque tiene Más recursos Que yo Y me perjudica Y me perjudica El vecino Que aquí al lado Me mira feo Y me quiere matar Y me quiere hacer daño Pero Mira como Mira como Como pasa por allí Todos los días Y me mira feo Porque claro Como yo vivo aquí Y eso no es agradable Para él Porque él tiene Una casa muy linda Y la casa mía Muy humilde Y mis hijos Crecen aquí Y no se sienten Agradados Porque Como los Otros Tienen mayor Condición económica Entonces son Son cosas Como esas Que nos ponemos A vivir en esta vida Y Lo estoy diciendo Ahorita Como lo repito No es casualidad Con esto De la La lección Que estamos hablando Porque si tú te preguntas ¿Cómo fue que yo hice Para ponerme En esta situación En esta casa En esta familia En este Barrio En este país En esta pareja Y es que Él le utilizó El miedo Y la culpa Para meterte allí De cabeza Porque pareciera Entonces Que es más fácil Hacer el curso El milagro En En Estados Unidos Que En Suiza Que en Corea del Norte Bien interesante Voy a comenzar La alerta ¿Te parece? Adelante 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 Comandante Lección 69 Mis resentimientos Ocultan la luz Del mundo en mí ¿Cómo diríamos? Lección 69 Yubi Esta lección No es la que Hablábamos Con Michel Con Michel No Él hablaba Él hablaba Era la página 69 Del texto Ah La página 69 Del texto Pero Corresponde Al texto O a la lección Pero entonces De ahí saltamos A la lección 69 Y Claro Bueno Vamos entonces Que dice Nadie puede ver Lo que tus resentimientos Ocultan Se te olvidó Se te olvidó Algo bien importante Hoy está de cumpleaños Vanes Ah Hoy cumpleaños Vanes Es verdad Feliz cumpleaños Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Para que me abrita Que lo cumpla Que lo cumpla Vanesa Vanesa Feliz cumpleaños Cumpleaños Feliz Salud Salud Tomo un mato Y sigo Feliz cumpleaños Vale Ahora si Disculpa Ahí acaba de entrar Bienvenido La gente italiatino Es la radio De aquí De Italia Para latinos Si estás en Europa Y querés Escuchar una buena radio Que te habla Sobre Latinos Es una buena radio Ahí también está La señora Victoria Capa Que es mi esposa Hermosa Te amo mi amor Ese programa está buenísimo Aparte es re divertido Bueno Empiezo Del vamos Dice Nadie puede ver Lo que tus resentimientos Ocultan Debido a que tus resentimientos Ocultan a los del mundo En ti Todo el mundo Se haya inmerso En la oscuridad Y junto con ellos Ok Pero a medida Que el velo De tus resentimientos Se descorre Tú Te liberas Junto con ellos Comparte tu salvación Con aquel Con aquel Que se encontraba A tu lado Cuando estabas En el infierno Ahora una pregunta Gabo Que es una Una antigua pregunta Y una antigua reflexión Para mí Y creo que para algunos De los que Recorremos el camino Del curso Si Si yo Con los resentimientos Oculto Algo Algo En mi vida O en mi mente Yo se lo puedo Ocultar Allí Al Espíritu Santo Yo puedo Impedir Que Jesús Llegue hasta allí A ayudarme Me estoy explicando La pregunta ¿Y por qué Digo eso? Porque La condición Para poder Encontrar La raíz De lo que Me está Ocurriendo Y Jesús Me lo Recuerda En determinada En muchas partes Del curso Es Pídeme a mí Que yo Te ayude Pídeme Que te acompañe Pídeme Que Pregúntame a mí Que responder Respondería Yo Ante esta situación Y también Nos dice No me pidas Que yo Te quite el miedo Porque Tú te lo Fabricaste Tú construiste Esa situación Te digo esto Porque Para que veamos La magnitud De lo que Hace el resentimiento Oculta La luz En mí Impide Que la luz Llegue hasta allí Y si Yo Quiero Ocultar eso Ni Dios Mismo Puede llegar Hasta allí Pero Por suerte Esto es un sueño Esto no es real Cabo Dice Él Es tu hermano En la luz Del mundo Que lo salva A ambos Intentemos Hoy Nuevamente Llegar a la luz En ti Antes de emprender Esto En nuestra sesión De práctica Más larga Dediquemos Varios minutos A reflexionar Sobre lo que Estamos tratando De hacer Estamos intentando Literalmente Ponernos En contacto Con la salvación Del mundo Estamos Tratando De ver Más allá Del velo De tinieblas Que La mantiene Oculta Estamos Tratando De descorrer El velo Y de ver Las lágrimas Del Hijo De Dios Desaparecer A la luz Del sol Viste todo Lo que estamos Intentando Hoy No es cualquier Tontería Seguimos por favor Hoy Daremos Comienzo A nuestra sesión De práctica Más larga Estando Plenamente Claros Plenamente Conscientes De que esto Es así Y eso sí Armados De una firme Determinación Por llegar Hasta aquello Que es más querido Que ninguna Otra causa Date cuenta Que nos está Casi que diciendo Ármate De valentía Ármate De valor Porque Vas a entrar En donde Te has negado Entrar Hasta ahora La salvación Es nuestra Única Necesidad No tenemos Ningún Otro propósito Aquí Ni ninguna Otra función Que desempeñar Y como ya Hemos venido Anunciando Desde que empezamos La lección 61 Vamos a hacer La lección 70 Que es la De mañana Que dice La salvación Procede De mí Vamos Estamos intentando Llegar hasta allá Aprender Lo que es la salvación Es nuestra única Meta Pongamos fin A la ancestral Búsqueda Descubriendo La luz en nosotros Y poniéndola en alto Para que todos Aquellos que han estado Buscando Junto con nosotros La vean Y se regocinen Y ahora Dale Y ahora Muy serenamente Con los ojos Cerrados Trata De deshacerte De De deshacerte De todo el contenido Que generalmente Ocupa Tu conciencia Piensa en tu mente Como si fuera Un círculo Inmenso Rodeado Por una densa Capa De nubes Oscuras Lo único Que puedes ver Son las nubes Pues parece Parece Como si te hallaras Fuera del círculo Y a gran distancia De él Aguántalo Digado Esta Esta frase De esta lección Es muy importante Con respecto A lo que estamos Tratando de hacer Incluso Yo te invito Que vamos a irnos Un momentito A la página 438 Que es En el capítulo 18 A parte 9 En el Párrafo 4 El círculo De temor Se hace justo Debajo del nivel Que los ojos Del cuerpo Perciben Y aparenta Ser La base Sobre la que El mundo Descansa Ahí se encuentran Todas las ilusiones Todos los pensamientos Distorsionados Todos los ataques De mentes La furia La venganza Y la traición Que se concibieron Con el propósito De conservar La culpabilidad De modo que El mundo Pudiese alzarse Desde ella Y mantenerla oculta Entonces Cuando nos está diciendo En aquella lección En la lección 69 Que nos está diciendo Piensa en tu mente Como si fuera Un círculo inmenso Rodeado por una Densa capa De nubes oscuras ¿A qué se está Refiriendo? Se está refiriendo Al círculo De temor Que rodea Tu mente Tu percepción Con los ojos Del cuerpo Y dice aquí Yace justo Debajo Del nivel Que los ojos Del cuerpo Perciben O sea que A las nubes Que están diciendo En la lección 69 Un círculo inmenso Rodeado por una Densa capa De nubes oscuras Para que estemos Claros En qué representa Esa nube oscura Todos los pensamientos Distorsionados Toda la furia Todo el temor Toda la venganza Que tenemos En nuestra mente Y en nuestro corazón Pensemos Como si fueran Unas nubes oscuras Que nos rodearon Ahora sí Seguimos con la lección Gabo De donde te encuentras No ves nada Que te indique Que detrás De las nubes Hay una luz brillante Las nubes Parecen ser La única realidad Parece como si Fueran lo único Que se puede ver Por lo tanto No tratas De atravesarlas E ir Más allá De ellas Lo cual sería La única manera De convencerte Realmente De su Insustanciabilidad No Insustancialidad Es lo que Vamos a intentar Eso es Lo que vamos a intentar Dar hoy Y date cuenta Que ella decía Parece Como si fueran Lo único Que se puede ver Parece Que ese cuerpo Que está allá al frente Es lo Que en verdad Me hace daño Parece Que como estoy viviendo En este Te acuerdas Te acuerdas Que yo te Comenzamos Como comenzamos La conversación En la lección De hoy Hablando De lo que Parece Que estoy Viendo A mi Alrededor El país Donde estoy La familia Donde me metí El barrio Donde vivo Los hijos Que tengo Parece Que esos Son Los que Me hacen Sufrir Bravo Si no hayas pensado En cuán importante Es para ti Y para el mundo Lo que estás Intentando hacer Trata de alcanzar Un estado De perfecta quietud Recordando Únicamente La intensidad Con la que Deseas alcanzar Hoy Mismo En este Mismo instante Tremendo En este Mismo instante La luz Que resplandece En ti Después de que Hayas pensado En cuán importante Es para ti Y para el mundo Lo que estás Intentando hacer Trata de alcanzar Un estado De perfecta quietud Recordando Únicamente La intensidad Con la que Deseas alcanzar Hoy mismo En este Mismo instante La luz Que resplandece En ti Resuelve Digo eso Es bien importante Es bien importante Este farro Gabo Porque Nosotros por ejemplo En el grupo Que trabajamos En la noche Nos hemos dado cuenta Como alguna vez Alguna de las chicas Nos dice Oye Henry Gabo Como puedo hacer Para practicar El curso No me creo No veo la manera De hacer eso Que está allí Escrito Y nosotros Vamos Sigue adelante Vamos Inténtalo Y Jesús Aquí nos está Diciendo Muy claramente Se necesita Que tú Desees Alcanzar Hoy mismo En este Mismo instante La luz Que resplandece En ti Si el deseo Que tú tienes Alcanzar Esa luz Logras Desvanecerte Por un Breve instante De todo Lo que percibe En los ojos De tu cuerpo Y para alcanzarlo Tienes que entrar En ese estado De quietud En la quietud Se escucha El llamado En la quietud Se escucha La voz Que habla Por Dios En la quietud Ocurre la visión Aparece La visión Gabo Entro Vale Ahora si Feliz cumpleaños Te cantamos Feliz cumpleaños Antes Te quedo grabado Así que Con permiso Volve para todo el video Y míralo de nuevo Que lo cumpla Feli Que lo cumpla Feli Que lo cumpla Vanessa Que lo cumpla Feli Te lo cantamos De nuevo Resuélvete Atravesar las nubes Extiende tu mano Y en tu mente Tócalas Apártalas con la mano Y siente como rozan Tus mejillas Tu frente Y tus ojos A medida que Las atraviesas Sigue adelante Las nubes No te pueden detener Aguántalo Digamos Me voy a adelantar Una lección Y me voy a ir Al párrafo 8 5 De la lección Que viene ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Mira lo que dice En ese párrafo 8 5 Recuerda Recuerda que Tienes que atravesar Las nubes Antes de poder llegar A la luz Pero recuerda También que jamás Encontraste nada Que fuese duradero O que realmente Quisieras en los tapices De nubes Que te imaginabas Y ahora en el 9 2 Dice Trata de ir Más allá De las nubes Utilizando Cualquier medio Que te atraiga Si te resulta útil Piensa Que yo Jesús Te estoy llevando De la mano Y que te estoy guiando Y te aseguro Que esto no será Una vana fantasía ¿Y por qué me salté Para allá? Porque Aplica lo mismo Aquí en esta lección Vas a ir allí Esas nubes Vas a visualizarlas Tócalas Pero también piensa Que al lado tuyo Estás Jesús Que no vas sola Que no vas solo Y cuando te dice Piensa y visualízalo Juega con el poder De tu mente Y lo voy a visualizar Maestro Jesús Estás aquí conmigo No voy sola No voy solo En este intento Gabo No en el 7 Si estás haciendo Los ejercicios Correctamente Empezarás A sentir Como si estuvieses Siendo elevado Y transportado Hacia adelante Tus escasos esfuerzos Y tu limitada Determinación Invocan El poder Del universo Para que venga En tu ayuda Y el propio Dios Te sacará De las tinieblas Y te llevará A la luz Tus escasos esfuerzos Y limitada Determinación Tu limitada Fe Te lo está diciendo Con más claridad Jesús allí Se está haciendo Un pequeño esfuerzo Y tienes poca fe En lo que se te está pidiendo Pero si lo haces Con esa pequeña Buena Dos y buena voluntad Vas a lograrlo Gabo Estás actuando De acuerdo Con su voluntad De acuerdo Con la voluntad De Dios No puedes Fracizar Porque tu voluntad Es la suya Ten confianza En tu padre hoy Y certeza De que él Te ha oído Y te ha contestado Es posible Que aún No reconozca Su respuesta Pero Puedes Estar seguro De que se te ha dado Y de que la recibirás Trata de tener presente Esta certeza Según intentas Atravesar las nubes En dirección a la luz Trata De recordar De que Perdón Que por fin Estás uniendo Tu voluntad A Dios Trata De mantener Claro En tu mente El pensamiento De que lo Emprendes Con Dios De que lo que Emprendes con Dios No puede sino Tener éxito Date cuenta Que ahí también Date cuenta Con que claridad Nos habla Jesús Y nos dice Trata de hacerlo Trata de desearlo Trata de lograrlo Yo no lo puedo Hacer por ti Por eso decía Ten la certeza De que yo estoy A tu lado Pero quien tiene Que tratar de hacerlo Eres tú El único Que puede Despejar las nubes Donde estás sumergido Eres tú Trata de hacerlo Ten fe Ten confianza Vamos Cabo Deja entonces Que el poder De Dios Obre en ti Y a través Y a través De ti Para que se haga Su voluntad Y la tuya En las sesiones De práctica Más cortas Que te conviene Llevar a cabo Tan a menudo Como sea posible En vista De la importancia Que la idea De hoy Tiene para ti Así como Para tu felicidad Recuérdate A ti mismo Que tus resentimientos Ocultan la luz Del mundo De tu conciencia Recuérdate También Que no la estás Buscando Solo Y que sabes Donde encontrarla Di entonces Mis resentimientos Ocultan la luz Del mundo En mí No puedo ver Lo que he ocultado Más Por mi salvación Y por la salvación Del mundo Deseo Que me sea Revelado Date cuenta Que ahí dice Revelado Y la revelación Es Algo que corresponde Al ámbito De Dios La luz Va a ser Llevada a ti Y te va a tocar En tu mente Y en tu corazón Porque Dios mismo Va a llegar hasta allí Pero tienes que desearlo ¿Realmente quieres salir De los problemas Que tienes ahorita? ¿Realmente quieres salir De el engaño En que has vivido? Que hemos vivido? Esa es la pregunta Importante a responder hoy Entonces Si realmente Lo quieres Trata 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 de confiar Trata de buscar La luz Trata de decir Maestro Jesús Voy contigo Cabo Asegúrate De sí mismo De decir Para tus adentros Si abrigo Este resentimiento La luz del mundo Quedará velada Para mí Si sientes Hoy La tentación De abrigar Algún resentimiento Contra alguien Si te pasa Por algún instante Que a alguien Todavía le querés Tener bronca Bueno Agarrá ese resentimiento Y decir Si abrigo Este resentimiento Contra fulano La luz del mundo Queda la velada Para mí Y dice la lección Entonces Mis resentimientos Ocultan la luz Del mundo En mí Lección 69 Querido hermano Acá estamos Preparado para Entrar entonces En ese espacio A tratar de Trascender esas nubes Llegar a la luz Entonces Vamos a comenzar Como siempre Tomando Respiraciones Profundas Y con cada Respiración Vamos tomando Conciencia De que Estoy en este cuerpo Este cuerpo Es posible Que sientas Tensión Sientas Algún dolor En el cuerpo Pero en ese lugar De tu cuerpo Donde tienes tensión Donde sientes dolor Donde sientes Que te falta El aire Donde piensas Que tienes Un cáncer Que Ya pasó O que va O que va a pasar Porque estoy Propensa Estoy propenso A eso Porque es genético En ese diálogo Que tenemos Con el dolor Decimos El dolor La enfermedad No es un hecho Es una interpretación Que yo hago De la separación Y en este momento Me estoy preparando Para unirme Nuevamente Sigo respirando Allí Maestro Jesús Te pido Que te manifiestes En mi pensamiento Visualiza La llegada La llegada Del Maestro Jesús Allí a tu lado Maestro Jesús Quiero que me acompañes En este recorrido Quiero que me acompañes En este momento En este espacio Y visualiza Que estás entrando En un lugar Oscuro Y llevas contigo Una Una lámpara Y al lado Tuyo está El Maestro Jesús Con una lámpara También Y observa Y visualiza Como desde El centro Del pecho Del Maestro Jesús Sale una especie De como que Sustancia Que nos rodea En este momento Y se convierte Como en una capa Protectora Como en una Burbuja de luz Y nos estamos Moviendo En ese espacio De oscuridad Y vemos como Unas nubes Que tienen Forma Que tienen Consistencia Una consistencia Que es palpable Nos rodean Si tú sacas La mano De esa burbuja Protectora Que Jesús Irradia Desde su corazón Para Los dos Si sacas La mano De allí Y tocas Esa nube Oscura La sientes Tienes Forma Y cuando La tocas Puedes Sentir El miedo La culpa El dolor Ira Que forma Parte De esa nube Y te das Cuenta Que esas Son las nubes Que Se encuentran En el Ciclo De temor Que a su vez Está En nuestra Mente En tu mente En la mía Todos los Pensamientos Oscuros De la humanidad Se encuentran allí Y hay unos Que están más Cercanos a mí Que otros Son mi karma Son la culpa Que traigo Nuevamente aquí Para fabricar Nuevamente Una situación Un acontecimiento Donde yo Me veo involucrada Donde yo Estoy allí Presente En esa situación Y atraigo A las personas Atraigo A la Confluencia De pensamientos De escasez De dolor De enfermedad De culpa Todo eso Nace Desde esa nube De culpabilidad Densa Densa Nube De pensamientos Y nuevamente Contraigo La mano Hacia mí Y estoy Nuevamente Dentro de la Burbuja Protectora En la cual Jesús Me dice Tranquila Tranquilo La única La única forma De que yo Jesús Pueda sostener Esta burbuja Que nos protege Aquí Es que tú No sientas El miedo No sientas La culpa No sientas El dolor Obsérvalo Como está allá Afuera Y se observan Que esas nubes De culpa Toman formas De De perros De De caza De dragones Formas Oscuras Que toman Formas Y te quieren Atacar Y te quieren Degradar Y te quieren Mostrar Que tu cuerpo Es real ¿Cómo vas a negar Que estás enferma Si mira Como te estás Muriendo ¿Cómo vas a negar Que tu mamá Y tu papá Te aman Si mira Como te han Abandonado Te han golpeado ¿Cómo vas a negar Que es mentira Lo que te muestran Los ojos De tu cuerpo Si vives En ese país Con esos políticos Con esa violencia En ese barrio ¿Cómo vas a negar Que Eso es la verdad Y Jesús Te dice No caigas En la tentación Calma Tu mente Tómame De la mano Aquí Confía Hoy vamos A tratar De ir Recorriendo Este camino Juntos Y cuando Ya te sientes En calmo Ya entendiste Que esas nubes Son Ilusiones Empiezas A dar El primer paso Junto con Jesús Y te das cuenta Que la burbuja Se mueve Contigo Y a medida Que avanzamos Primero Con pequeños Pasos Con duda Pero con la Certeza De que Jesús Nuestro guía Nuestro hermano Mayor El que ya Recorrió Este camino Y por eso Ya conoce Cómo salir De aquí Y vas Caminando Y esas nubes Se van apartando Y no penetran Esa burbuja Y a medida Que vamos Caminando Y confiamos En que Es que en verdad Lo que me dijo Jesús Puedo Caminar Y esas nubes Se apartan Ese círculo Se hace Un poco Más grande Ya puedes Sentirte Más cómoda Más cómoda Allí Estás caminando Dentro del círculo De luz El círculo De luz Que en este caso Jesús Es el portador De la luz Pero a su vez Nos está Llevando Hacia la luz Para que Descubramos Junto con Él Que sí La podemos Encontrar Porque está Dentro de mí Al igual Que está Dentro de él Porque somos Uno Y llegas Y llegas a un punto En que Caminando allí Jesús te suelta De la mano Y nos dice Confía 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 en que Esta burbuja Protectora Va contigo No te estoy Dejando sola No te estoy Dejando solo Estoy aquí Contigo Todavía Pero eres tú Quien tiene que Tomar la decisión De llegar Hasta la luz Es tu voluntad La que tiene que Ir en busca De la luz Yo solo Te estoy Mostrando El camino Y te das cuenta Que llegamos A un umbral Donde parece Llegar a su fin Estas nubes Pero todavía No sabemos Que hay más allá Y de pronto Sentimos Como Desciende Desde El cielo Pero más allá De lo que Nosotros podamos Entender Un rayo De luz Como los que Vemos en las Películas De las naves Extraterrestres Y nos vemos Rodeados Por esa luz Y a medida Que sentimos Esa luz Se va Deshaciendo Nuestro cuerpo Se va Volviendo Nada Y solamente Somos Conscientes La conciencia Que está Separada Todavía Pero Nos estamos Uniendo A la verdadera Luz Sentimos el regocijo En nuestro corazón La paz En nuestra mente Porque La luz Forma parte De mí Y está Siempre Conmigo Trabajeros Porque Trabajeros Que está Pero Y Trabajeros Y Trabajeros Y ahora regresamos a este mundo. Y en ese camino de regreso nos encontramos con Jesús en el punto donde Él nos dejó para que nos dirigiéramos solos hasta la luz. Y observamos la sonrisa en su rostro porque nos está diciendo, ¿viste? ¿viste que se puede? La luz va contigo donde quiera que tú vas, al igual que va conmigo. La única diferencia entre tú y yo es que yo estoy ya convencido que eso es así. Y tú todavía no te lo crees completamente. Todavía hay una parte de tu mente que se cree que están encerradas, aprisionadas en este cuerpo, en ese cuerpo que te construiste. Todavía te crees que eres el vehículo y no te das cuenta que es solo eso, un vehículo. Tú eres solamente el piloto de ese vehículo. Pero ya sabes dónde se encuentra la luz. Y tomamos conciencia de pronto que estamos aquí en este cuerpo, en este vehículo. Pero hay algo en nuestro corazón, en nuestro sentir, que nos dice sé que también llevo la chispa de luz conmigo. Ahora entiendo, maestro Jesús. Yo no le puedo pedir a otro que venga a hacer este recorrido que acabamos de hacer. Tampoco lo puedo hacer por otro. Cada quien tiene que hacer su propio recorrido. Pero lo puede hacer junto contigo. Lo puede hacer junto conmigo que a su vez es hacerlo junto contigo. Ahora entiendo que mi misión es mostrar con mi sonrisa, con con mi confianza que no importa lo que pase en este mundo, en las apariencias, en las apariencias de los cuerpos. Formamos parte de la luz. Y la luz va conmigo donde quiera que yo voy, porque la luz siempre está conmigo. No te voy a pedir que vengas a la luz. Pero si quieres ver y vivir las cosas como yo las estoy viendo y viviendo, si quieres creer en los milagros, tienes que emprender tu propio recorrido. Tienes que disipar las nubes de oscuridad que están en tu mente y caminar hacia la luz. Es tu decisión al igual que la mía la de ir en búsqueda de la luz. La salvación procede de ti porque la luz está en ti al igual que está en mí. Ya entendí, Maestro Jesús. Gracias. Gracias por mostrarme. Hoy estoy más dispuesta estoy más dispuesto a preguntarte a ti Maestro Jesús ¿cómo verías tú esta situación? ahora entiendo y tomamos una respiración profunda y seguimos caminando allí en ese espacio de nuestra mente y pareciera que nos vamos alejando de Jesús pero Él nos dice tranquila siempre estoy contigo aquí en tu mente siempre estoy contigo y tomamos conciencia de que estamos nuevamente en el vehículo en el cuerpo pero ahora nos sentimos diferentes respiramos respiramos movemos ligeramente los dedos de las manos los dedos de los pies el cuello los hombros y a medida que tomamos conciencia nuevamente que estamos en el vehículo nos damos cuenta de que es lo mismo pero es diferente ahora yo sé en qué parte de mí se encuentra la luz y la luz va conmigo donde quiera que yo voy Dios me habla durante todo el día porque Dios está en mi mente amén y respiramos profundamente y abrimos los ojos de nuevo y damos gracias amén ¿qué tal? ¿qué tal bro? sabes que llevas la luz contigo ¿no? ajá igual que tú te vi ahí oíste estaba como decimos en Venezuela como carajito si es y siendo así yo decía mirarlo con coño esto como brinca bueno feliz cumpleaños el vestido día feliz cumpleaños allí está la luz está obsje vamos tengo mismo aquí vamos la luz de la luz como la luz como si оф aquí Gracias.